Música Muy apreciados amigos y amigas de Televida, el canal de la familia Estamos en su programa, los padres de la iglesia Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Y hoy comenzaremos un nuevo capítulo de este programa que hemos estado desarrollando con todos ustedes Hoy hablaremos del gnosticismo, una de las grandes corrientes teológicas del siglo II Y específicamente del grupo proveniente, de los cristianos provenientes del mundo griego Fundamentalmente, dada la importancia que tuvo este grupo dentro de la iglesia Que todavía está muy presente en la corriente gnóstica La cual de alguna manera permea muchas corrientes de pensamiento Y que tiene una gran influencia en la sociedad contemporánea Esta tiene tan gran importancia que el Papa Francisco se ha visto obligado a orientarnos nuevamente Sobre la necesidad que tenemos los cristianos católicos De evitar caer hoy nuevamente en la herejía del gnosticismo En la exhortación apostólica, Gaudete e Exultate El Papa nos llama a evitar caer en sutiles enemigos de la santidad Al poseer una mente sin Dios y sin carne Una doctrina sin misterio y teniendo en cuenta los límites de la razón En este sentido, estos temas de la exhortación apostólica Los vamos a analizar más adelante Cuando tratemos a profundidad esta herejía que vivió la iglesia en el siglo II En los siguientes programas vamos a ir analizando por parte Cómo comenzó esta herejía Cuáles fueron las consecuencias que produjeron en la iglesia naciente Daremos a conocer sus protagonistas Y cuáles eran las principales corrientes gnósticas Y quiénes fueron los padres de la iglesia Que comprendieron el fenómeno religioso Y lo enfrentaron con ahínco y decisión Hasta el punto de erradicarlo del seno De las principales iglesias locales existentes en la época Comencemos analizando el concepto Gnosis El cual abarca un amplio espectro Dentro del concepto en español Porque Gnosis puede significar conocimiento Facultad de pensar, conocer, reconocimiento, ciencia, entre otros El concepto Gnosis lleva en sí una cierta imprecisión En el significado de la palabra Como en su implicación en la historia de la cultura Como dicho término designamos Con dicho término designamos de forma general Unas determinadas figuras, grupos Y puntos de vista de la historia del pensamiento religioso de la antigüedad Debemos clarificar de entrada A la hora de analizar el concepto Gnosis Que ya existía dentro del cristianismo En algunas corrientes de pensamiento Que identificaban a Cristo Con una cierta Gnosis, sabiduría Pues en los evangelios ya existía Una Gnosis embrionaria Es decir, una Gnosis naciente Inicial que identificaba a Cristo Con la personificación de la sabiduría divina Por ejemplo, en el evangelio de Lucas En el capítulo 11, 31 Leemos lo siguiente La reina del mediodía Se levantará en el juicio Contra los hombres de esta generación Y los condenará Porque ella vino de los confines de la tierra A oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más grande que Salomón En este momento estamos analizando el concepto de Gnosis Porque el Gnosticismo es un término moderno Por el contrario, Gnosis era un concepto popular Para indicar el conocimiento en sus varias formas Los cristianos de la iglesia católica Definieron como Farsanosis Aquello que hoy nosotros definimos como Gnosticismo El cual se caracteriza por una variedad De ramificaciones que toman nombre De sus maestros Por ejemplo, Basílide, Valentiniano O por un aspecto relevante de su doctrina Ofitas, Nazaenos, etc. Vamos a ver otro texto del Evangelio de Lucas En este sentido ¿Con quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza Y se gritan uno a otro diciendo Hemos tocado la flauta y no han bailado Hemos entonado de endechas y no han llorado Porque ha venido Juan el Bautista Que no comía ni bebía vino Y dicen, demonio tiene Ha venido el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen, ahí tiene un comilón y un borracho Amigo de publicanos y pecadores Y la sabiduría se ha acreditado por sus hijos Esto nos indica que existía en la iglesia primitiva Unos ciertos ambientes Donde se concebía a Jesús no solamente como un profeta Sino que él era el inspirado por Dios De tal modo que es la personificación de la misma sabiduría divina Pues él prende a los sabios en su propia astucia Y el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios Dice San Pablo en Primera de Corintios 3.19.21 Aunque nos encontramos en un contexto polémico En cuanto Pablo en estos argumentos Pretende refutar la sabiduría del mundo La cual no ha conocido la sabiduría de Dios Al crucificar a Jesucristo Pues la predicación de la cruz Es una necedad para los que se pierden Mas para los que se salvan Para nosotros es fuerza de Dios Porque dice la escritura Destruiré la sabiduría de los sabios Y utilizaré la inteligencia de los inteligentes ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entorteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría No conoció a Dios en su divina sabiduría Quiso Dios salvar a los creyentes Mediante la necesidad de la predicación Y así mientras los judíos piden señales Y los griegos buscan sabiduría Nosotros predicamos a un Cristo crucificado Escándalo para los judíos Necedad para los gentiles Mas para los llamados Los mismos judíos que los griegos Un Cristo Fuerza de Dios Sabiduría de Dios Porque la necesidad Porque la necesidad divina Es más sabia Que la sabiduría de los hombres Y la debilidad divina Es más fuerte Que la fuerza de los hombres Mirad hermanos A quienes Quienes han sido llamados No hay muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos Ni muchos de la nobleza Ha escogido Dios Más bien los necios del mundo Para confundir a lo fuerte Lo plebeyo y lo despreciable del mundo Ha escogido Dios Lo que no es Para reducir a la nada Lo que es Para que ningún mortal Se gloríe en la presencia de Dios De él le viene Que estén en Cristo Jesús Al cual Dios hizo para nosotros Sabiduría de origen divino Justicia Santificación Y redención A fin de que Como dice la escritura El que se gloríe Gloríese en el Señor Pues yo hermano Cuando fui a ustedes No fui con el prestigio De la palabra O de la sabiduría Anunciarle el misterio de Dios Pues no quise saber Entre ustedes Sino a Jesucristo Y este crucificado Este es un texto fundamental De primera De Corintio Del 18 al 22 Nos encontramos A partir del análisis De los textos Ante citado La admisión De Jesucristo Como sabiduría de Dios Aunque todavía Esta identificación No supone La preexistencia Antes de la encarnación Es decir Que Jesús existiera Junto al Padre Antes de venir A este mundo Aunque algunos Presuponen En el ambiente De Corintio Que a partir De la resurrección De Cristo Hay una transferencia De la sabiduría Preexistente Al Jesucristo Encarnado Cita En efecto Jesús Alma En efecto Así como dice La escritura Fue hecho El primer hombre Adán Alma viviente El segundo Hombre Viene del espíritu Que da vida Mas no es Lo espiritual Lo que primero Aparece Sino lo natural Luego viene Lo espiritual El primer hombre Salido de la tierra Es terreno El segundo Viene del cielo Y como el hombre Terreno Así son los hombres Terrenos Y como el celeste Así serán los celestes Y del mismo modo Que hemos llevado La imagen Del hombre terreno Llevaremos también La imagen Del hombre celeste Este texto Es de primera De Corintios 15 Del 45 Al 49 Es decir Debemos admitir Que antes Del cristianismo Existían ideas Independientemente Gnósticas Tanto en el judaísmo Como en el helenismo Porque a lo que nosotros Le llamamos gnosticismo Nace al interno Del cristianismo Como han establecido Los grandes pensadores Contemporáneos Sobre la antigüedad Al negar la tesis Que sostiene Rudolf Wittmann Uno de los grandes Teólogos Del protestantismo Y exegeta De la no búsqueda Del Jesús histórico Al negar Que podemos llegar A conocer A Jesús De Nazaret Porque no hay Fuente de acceso Para ello Rudolf Wittmann Niega rotundamente Que nosotros Podamos llegar Al Jesús De la historia A Jesús De Nazaret Que vivió Y caminó Con nosotros Por lo que Debemos centrarnos En el Cristo De la fe Porque esto Es lo único Que importa Lo cual Se traduce En un fundamentalismo Racional Wittmann Sostiene Que a la única Fuente Que podemos llegar A los más cercanos Que podemos llegar De Jesús Es a los apóstoles Que vivieron Y comieron con él Por tanto Debemos aceptar El Cristo De la fe No al Jesús De Nazaret Y por tanto De aquí caemos Como ya le dije En un fundamentalismo Intelectual De esta manera La escuela De la historia De las religiones Va a sostener La helenización Del cristianismo Primitivo Reduciendo a Jesús A un simple maestro De preceptos morales Cuya expectativa Apocalíptica De Jesús El Galileo Habrían sido Sublimadas Sublimadas Por la iglesia helenista Al aplicarle a Jesús El mito Del ángel celeste O de luz El mito Del ángel celeste Preexistente A este mundo Tomando El cual fue Tomado Por los cristianos Y concretamente Por San Pablo Y San Juan Según Los gnósticos Y según Wittmann Wittmann Sostiene Por tanto Que La exaltación De Jesús Como Como Dios Como sabiduría Como preexistente Es solamente Una exageración De San Pablo Y San Juan Que lo tomaron Del gnosticismo Y tomaron El mito Del ángel De luz Preexistente Y se lo aplicaron A Jesús Por lo tanto Jesús viene siendo Como un invento De Pablo Y Juan Un invento En cuanto Que el que existió Fue un maestro De justicia Fue un justo Fue un hombre bueno Pero que no llegó Al grado Que no era Verdaderamente Hijo De Dios De ahí Nace su tesis Teológica En la historia De la tradición Gnóstica En la cual Sostiene la necesidad De demistificar El evangelio Por tanto Wittmann Sostiene Erronamente La existencia De un gnosticismo Anterior E independiente Del cristianismo Lo cual es un error Como han demostrado Todos los grandes Pensadores De la iglesia primitiva Seguiremos hablando Con todos ustedes De este tema Tan importante Y tan fundamental Para la vida De los cristianos Estamos de nuevo Con todos ustedes Mis hermanos Y mis hermanas Dialogando con los padres De la iglesia Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por su canal Televida El canal De la familia Y estamos Analizando Una de las Grandes Herejías Del siglo Segundo El gnosticismo Una herejía Que está muy presente Todavía hoy En la vida De la iglesia Y estaba Compartiendo con ustedes La postura teológica De Rudolf Buttman Que llega a sostener Que el cristianismo Es una sublimación De que El cristiano Sublimación Juan Concretamente San Pablo Y San Juan Sublimaron A Jesús Aplicándole a él Un mito Del gnosticismo El mito Del ángel De luz Preexistente Que debía Venir a este mundo A despertar A los hombres Que tenían La semilla De la luz Y Como decía Usted Que Buttman En su obra La historia De la tradición Gnóstica Sostiene La necesidad De demistificar El evangelio Pues Con esta postura Buttman Sostiene Que hay Un gnosticismo Independiente Del cristianismo En el siglo Segundo Un gnosticismo Organizado Antes De la existencia De los evangelios Y el pensador Hugo Biagi Sostiene que La idea De la Gnosis Ya existía Antes que San Pablo Y San Juan Pero la articulación De esta Como un sistema De pensamiento Verdadero Y propio Solamente Se da Al interno Del cristianismo A partir Del siglo Segundo Por lo que Debemos Hablar De un Protonosticismo Es decir Debemos Hablar Del nacimiento De un Gnosticismo Que Pertenece A la Gnosis Que pertenece Al que Nace Y pertenece Dentro Circunscrito Dentro del mundo Del cristianismo Porque Incluso La Gnosis Dañina De la que Habla El apóstol Timoteo Ni siquiera Esa Pertenece Al movimiento Gnóstico Citamos Si alguno Enseña Otra cosa Y no se Atiene A las Sanas Palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la Doctrina Que es Conforme A la Piedad Está Cegado Por el Orgullo Y no Sabe Nada Sino Que Padece La Enfermedad De las Disputas Y contiendas De palabras De donde Proceden Las envidias Discordias Maledicencias Sospechas Malignas Pablo Califica Estas Búsquedas Sutiles O curiosidad Sin objeto De una Enfermedad Que pretende Superar El misterio De la fe Podemos Concluir Que la Gnosis De Corinto Y en el Ambiente De Timoteo Existían Ideas Gnósticas Las cuales Se atribuían Un cierto Valor Redentor En cuanto Que había Una Gnosis Que Permetía A los Cristianos Cristo Nos No envió A bautizar Sino A predicar El evangelio Y con Palabras Sabias Para no Divirtuar La cruz De Cristo Primera De Corintio Del 1 Al 17 31 Pero ella No le Permitía Conocer La nocia Auténtica Y verdadera Que para Los cristianos De la iglesia Primitiva Era Jesús De Nazaret El Cristo Entendida Como Tradere Christum Como La tradición Recibida De Cristo Y por tanto Expresada Toda Y en cada Una De sus Mediaciones De modo Que solo Los Iluminados Por Cristo Podrían Entender El verdadero Valor De las Sagradas Escrituras Y el Mensaje Que ellas Contienen El Enfrentamiento Que tuvo El cristianismo Con el Gnosticismo Le ha Permitido Sobrevivir Durante Tanto Tiempo Y Reconocer Sus Intereses De hoy Como Los Mismos De Sus Primeros Tiempos Es El Resultado De ese Debate Y de esa Primera Experiencia Interna Con la Herejía Ellas Nos Ayudan A Reconocer Los Movimientos Gnósticos De hoy Pues Allí Donde Consiguen Cimentar Sus Bases Las Reglas De la Fe Fundada En un Principio Lógico Y Ontológico Son Palabras Domingueras De la Lógica Ontológico Tiene Que Ver Con El Mundo Del Cel Con La La Existencia Misma Del Cristianismo Y Que Al Mimo Tiempo Sustenta Una Forma De Percibirse Y De Asumir Su Tarea Educadora A Través Del Modelo De la Imitatio Cristi A Través De la Imitación De Cristo Mismo Por Tanto Estamos En El Origen Mismo Del Cristianismo Y Nosotros Estamos Llamados Como Cristianos Y Cristianas A Descubrir Este Movimiento Que Ha Traído A La Iglesia Tantos Problemas Y Tantas Dificultades Hoy Todavía Hoy Y Nosotros Los Cristianos Y Las Cristianas No Podemos Perder De Vista Que Existen Movimientos Que Propugnan Por Un Conocimiento Salvador De La Simplemente De La Inteligencia De Las Capacidades De Pensar Por Tanto No Importa La Radicalidad De La Caridad Que Es Lo Que Fundamenta La Vida Del Cristiano El Gnosticismo Fundamentalmente Pretende Salvar Al Ser Humano Por Lo Que Sabe Por Lo Que Conoce Y Cree Y Piensa Que Por Posee Un Determinado Conocimiento De Cristo Ya El Posee La Vida Eterna Y Está Salvado Y Nada Más Falso Que Todo Eso Es Importante Que Nosotros Descubramos Hoy Como Este Mundo Del Cristianismo Llega Hasta Nosotros Y Como Hoy Va Permitiendo La Vida De Mucha Gente Que Se Creen Que Porque Conoce La Escritura Ya Ellos Son Más Santos Y Poseen Mayores Cualidades Que Los Otros Hermanos Simple Y Que No Tienen Esas Capacidades De Desarrollo De Pensamiento Porque Creen Que Por Poseir Ese Conocimiento Ya Ellos Están Salvos En Cristo Jesús Y Pablo Insiste Que Lo Que Salva Es El Anuncio De La Cruz De Cristo Jesús No Quise Saber De Nada En Medio De Ustedes Conocer A Cristo Crucificado Muerto Y Crucificado Fuerza Y Poder Para Mí Y Por Tanto El Saber Es Importante Conocer Y Fundamentar Nuestra Vida En Cristo Pero Este Saber Y Este Conocimiento En Cristo Jesús Nos Debe Llevar A La Caridad Nos Debe Llevar A Realizar La Obra Salvadora De Cristo En Medio De La Gente De Los Más Sencillos Y De Los Más Pequeños Porque Ahí es Donde Reside El Auténtico Y Verdadero Cristianismo El Papa Francisco Insiste Constantemente En Que No Es Aferrarme A unos Conocimientos Y A unas Doctrinas Lo que van a dar la vida Porque Jesús No es Meramente Conocimiento Jesús Es el Encuentro Con su Persona Y El Encontrarse Con la Persona De Jesús Implica Necesariamente Encontrarme Con los Hermanos Y con las Hermanas En eso Consiste La Auténtica Y Verdadera Gnosis Por eso Sangrineo Insistirá Constantemente En que El Cristiano Está Conducido Por La Regla De La Fe Y La Regla De La Fe Dice Él Claramente Que No Consiste En Tener Los Conocimientos Secretos De La Vida De Jesús Que La Regla De F Consiste En que El Anuncio De La Escritura Es Público Y Conocido Por Todo Y Es Público Y Conocido Por Todo Y Este Nos Lleva Al Compromiso Auténtico Y Verdadero Con Los Hermanos La Transformación La Iluminación Constante Del Ser Humano No Se Va A Dar Sin Pasar Por La Vida De Los Hermanos Y De Las Hermanas Y Esto Es Porque En Esto Se Basa El Cristianismo Este Es La Vida Del Cristianismo Esta Es La Regla De Fe Que Es Conocida En Todas Las Iglesias De Donde Se Anuncia La Persona De Jesús Por Eso Mis Hermanos Y Mis Hermanas Esta Postura De Brutman Que Pretende Sostenir Que Existe Un Gnosticismo Independientemente Del Cristianismo Se Va Hacer Un Erick Incluso Muchos De Sus Discípulos Después Lo Van A Corregir A El Mismo Y Que No Van A A A A Su Postura Una Postura Que Va A Llevar A Mucha Gente Todavía Hoy Grandes Intelectuales Que Pretenden Sostener Que El Gnosticismo Era Existía Antes Del Cristianismo Y Que El Cristianismo Bebió De Él Y De Él Desarrolló Toda La Doctrina De La Preexistencia De Cristo Jesús Que Jesús No Era Preexistente Nada Que Jesús Era Un Hombre Normal Común Y Corriente Como Ya Estuve Hablando Con Todos Ustedes De Lo Que Sostenía El Judeo Cristianismo Herético Que Hacía De Jesús Un Sadik Un Justo Un Hombre Bueno Un Maestro De Virtud También De Alguna Manera Estos Grupos Hacen Contacto Con Estas Doctrinas De La Antigüedad Lo Único Que Esta Doctrina Sostiene Que Este Hombre Justo Fue Saltado Fue Constituido Por Pablo Y Juan Como Como Si Él Fuera Dios Sin Era Un Hombre Normal Como Corriente Para Ellos Pero Le Aplicaron A Jesús El Mito Del Ángel De Luz Celeste Diciendo Con Ellos Que Jesús Existió Junto Al Padre Que Nació En Este Mundo Y Que Vino A Este Mundo Y En Este Mundo Entonces Llevó Consigo A Toda La Semilla De Luz Que Existían En Los Hombres Gnósticos Y Los Ha Salvado Hablaremos De Todo Esta Fundamentalmente De La Antropología Que Es Fundamental La Antropología Del Gnosticismo En Los Próximos Programas Desarrollaremos Toda Esta Doctrina E Incluso Hablaremos De La Exaltación Apostólica Gaudete Exultate Del Papa Juan Francisco Donde Desarrolla Esta Herejía En El Día De Hoy Que El Señor Me Le Bendiga A Todos Hermanos Y Hermanas Vuelvan A Conectarse Con Nosotros En Los Próximos Programas Por Su Canal Tele Vida El Canal De La Familia Hablemos De Los Padres De La Iglesia Hoy